Se llama Señora Ley Cuanta razón tiene esta canción Nos dice el señor Tito Nieves Hoy para toda la banda que se encuentra recluida En cualquier penal, reclusorio, cárcel Torito o como se le llame Vamos a bailar, Señora Ley Oye como dice Tito Nieves Como dice Sabroso Echale sabor Ese tema para las fresas Juanito Calenturas Juanito Lujuria No estoy mintiendo Con lo que digo Como dice No te peñas en lastimarme Los sentimientos Para mi niña nos dices San Lorenzo de Sonco Ese tema para el tiso Que me ha pasado Ese tema para el tiso Ese tema para el tiso Ese tema para el tiso Que me castiga Que me castiga No me hagas Que me castiga Porque de esa manera No se puede vivir Que me castiga Que me castiga Que me castiga Que me castiga Con la famosísima Y encima Que me castiga Y domingo Porque me castiga Porque me castiga Señora ley Un presidiario gritaba Que me castiga Burra Nacho 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 Nelly Échale para atrás Échale para atrás Usted dice Porque me castiga Porque me castiga Señora ley Porque me castiga Señora ley Y así no se quiere a nadie Porque me castiga Porque me castiga Señora ley Que me castiga Ahí va para la chiquita Sandy Lupe Amalia Un presidiario gritaba Porque me castiga Porque me castiga Señora ley Que estoy aquí metido Porque me castiga Señora ley Si yo nunca le he hecho nada Porque me castiga Para la chiquita Pero Trejo Laquita Pequeño Richi Que me castiga Toda la gente Señora ley Para la banda Guerrera Guerreros Fernando Pablo Su carnal Chiquilich Willy Negro Simri Oso Reclusorio Oriente Hoy y siempre Negro ¿Cómo dice? Otro cachito Para la gallecita Allá Usted dice Que tú quieres Ese Winnie Toda la banda De la cruz Dímase que Santa Bárbara bendita Porque me castiga Señora ley Si usted sabe que yo Nunca le hice la guión Porque me castiga Señora ley Aquí me tiene usted Cumpliendo la guión Porque me castiga Señora ley No me castigue Más no me haga sufrir Porque me castiga Señora ley Porque de esa manera No se puede vivir Ese pelón El bus Toda la banda De cruz Y el que me castiga Señora ley Que me castiga Señora ley Y así no se quiere A nadie Chambrazo Palacalla Palacio Barrio de la Asunción Camote Lupe César Chetos Lais Papas Alonso El Vicky ¿Por qué me castiga Señora ley El muro es el de escondido ¿Por qué me castiga Señora ley El viciario Julián Vicky Sabor y Saber Campamento 12 de octubre ¿Por qué soy aquí metido? ¿Por qué me castiga Señora ley Allí en la peni dormitorio ¿Cuándo? ¿Por qué me castiga Señora ley Yo sé que soy inocente ¿Por qué me castiga Señora ley Me hicieron mal Esos osis de Santa Julia El bossi Kícalo Bebé Hugh ¡Échale sabor! Saludo para el pez El chupón El pájaro Y su esposa La Lupe Toda la roba máquinas De Zapalapa De Chango Como me quiere a mí Así no se quiere a nadie Sabrosos Como me tratas Comadre Así no se quiere a nadie Como me tratas No me quieres no Así no se quiere a nadie Prefiero estar que en la calle Así no se quiere a nadie El conjunto clásico Tito Gómez Señora ley Bueno pues hoy Tenemos saludos Dice para Marlene Y Tavo Toda la gente De Santa María Para el cine del norte Tenemos saludos Dice Para la banda de la independencia Chayán Y Saray La niña De los ojos bonitos El viento de la montaña Y bueno pues hoy continuamos en este programa Sí 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 Claro que sí Por favor Algo más movidito Por favor Tenemos saludos Dice Para el campamento Para el Maracas Y ese apagó Piritos El Rodolfo Y el bolillo El bolillo ¿No será mi cuñado? Ay se no Gacias Si le dicen No se lo para mí Era mi primo Cuñado Y ahí Edgar 15 de septiembre Peñón de los Baños Calle de Cuernavaca Sonido Pancho Sonido La Rumba Con los Fantásticos de Cuernavaca Todo completamente gratis Solo lleven a sus hermanos El día 15 de septiembre Peñón de los Baños Bueno Tenemos saludos para Mauricio El Tatu El Juanito El Eri Para Mariana Para Valeria Y toda la banda De San Juan Calpa Iztapalapa Vamos a variar Un poquito La trayectoria De este programa Porque mucha cumbia de Colombia Mucha salsa Y nada de Perú Y nada de Ecuador Por ahí nos ha pedido Viendo el tema de Chambacú Lo tenemos en los discos recuerdos Para la organización De la 425 Pero bueno Tenemos todavía de aquí a la Tenemos 30 minutos El conducto de Sonido La Conga Y luego viene ya la participación De Sonido Echos Para el pose Y la chispa Que la quieren con todo su amor En el Oriente Tenemos saludos El último dice El último dice El último dice A la recta final A la recta final Tenemos únicamente 60 minutos Saludos esenciales Nos dice Nos dice El último dice El último dice